Música Casa Pozo es una ganadería que es un cliente tradicional de uno de nuestros distribuidores de SEMEX España. Es una importante casa genética a nivel mundial y bueno, Casa Pozo, que es una ganadería con una genética muy alta. Tiene unas facturas en la compra de semen importantes, compra semen de alta genética, semen sexado, etc. Y bueno, uno de los asesores de SEMEX les aconsejó la instalación de un sistema de este estilo para mejorar detección de celos, tasa de concepción y bueno, en definitiva, ahorrar un poco en la factura de semen. Además, cuando instalas un sistema de monitorización, aparte de centrarte en la gestión de la reproducción, una vez que el sistema de monitorización es capaz de determinar rumia, puedes usarlo para la gestión de la salud de tu rebaño. Esto te permite tener alertas de los animales que puedan tener algún proceso de salud y ahorra mucho tiempo de trabajo al ganadero, pues evitando la revisión diaria de todos los animales y simplemente centrándose en los animales que el sistema le ha devuelto con posibilidad de tener algún problema. En Casa Pozo decidieron instalar el sistema Advance, es un plan intermedio que permite recibir alertas individuales de reproducción y de salud. Es decir, nos va a dar alertas de los animales que están en celo y de los animales que son sospechosos de tener algún proceso de salud, algún tipo de enfermedad. Este quizás sea el plan que más se adecue a una explotación familiar, donde no tengas que hacer una gestión demasiado importante de tus grupos de animales, pero una vez que decides instalar un sistema de monitorización, sí que siempre es rentable incluir la monitorización de la salud, porque la diferencia de precio que puede haber entre simplemente monitorizar la rumia, que es por lo que tradicionalmente se han conocido estos sistemas de monitorización, pues por la diferencia de precio siempre compensa tener estas alertas de salud. Una vez que instalas un sistema de monitorización y empiezas a tener alertas de salud y de reproducción, pues tienes una serie de ventajas. La primera, en el ámbito de la reproducción, es una mejora en todos los parámetros reproductivos, con una mejor detección de celos y una mayor tasa de concepción en los animales. El sistema tiene una gran detección de celos, hoy en día es difícil con la observación humana detectar más allá del 60% de los celos, bastante difícil por las instalaciones, por la genética de los animales, por todo en general. Y luego, aparte, el sistema te aconseja el mejor momento para inseminar el animal, con lo cual, aparte de la mayor detección de celos, tenemos una mejor tasa de concepción. Luego, en el ámbito de la salud, pues la rumia es uno de los indicadores más tempranos de la afectación de la salud de un animal, con lo cual, un sistema que está controlando cuánto rumia un animal, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, pues va a dar una detección temprana de todos estos problemas de salud, siendo el ganadero capaz de atajar el problema antes, con un menor coste farmacéutico, con un menor gasto de antibióticos, con un menor manejo del animal, con menor sufrimiento para el animal, con menos visitas al animal para hacer el tratamiento, con lo cual, menor trabajo para el ganadero y menor coste veterinario. Además, el tener los animales controlados en todo momento, pues permite al ganadero simplemente centrarse en las alertas del sistema y evitar, pues tener que hacer una revisión de todos los animales del rebaño más exhaustiva todos los días. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.